Estamos aquí, como habíamos anunciado, en TV Al Paso, con la presencia del Intendente del Departamento de San Martín, Raúl Ruffevil. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias y quiero agradecerte por la invitación y a toda tu teleaudiencia. Bueno, no habíamos tenido contacto durante todo este año. Tremendo ha sido, conflictivo, problemático. Fue un año realmente bastante complejo. Fue un año muy particular, muy atípico. Pero bueno, ustedes saben muy bien que esta pandemia todavía no la hemos pasado y creemos que estamos en un periodo de baja, pero no hay que distenderse. No hay que distenderse, y eso se los digo como médico. Tener siempre las precauciones que dictan las normativas nacionales, provinciales, ministeriales, porque de esa manera vamos a tener menos complicaciones. Y ahora con la vacuna, que es una herramienta más, que se suma, que con la vacuna sola no vamos a pasar la pandemia, pero sí vamos a tener a los grupos etarios más vulnerables cubiertos. Claro. Es la primera nota que hacemos, justamente, después de la asunción. Se está cumpliendo un año, justamente, en el poder como intendente. El 14 de diciembre se cumple un año. Claro. Ya faltan pocos días. Bueno, más allá de la pandemia, el tema es cómo empezar a gobernar. Es una actividad totalmente nueva. No tiene nada que ver comandar o llevar adelante un hospital como el NOTI con un municipio. Bueno, también estuve en el Perrupato seis años y eso vale mucho. En la parte, estuve como gerente asistencial cuando el doctor Daniel Llaver era director y eso también suma todo lo que es experiencia en la administración pública. Pero es distinto del municipio. Sí, son diferentes tiempos. En el hospital Humberto Noti, en esos tres años, exactamente fueron tres años, también uno va aprendiendo, va adquiriendo experiencia. Sí. Son otras, es otro escenario porque es, te tenés que apresurar más en los hospitales porque tenés que dar una respuesta oportuna, rápida a los requerimientos de los pacientes. Pero acá tenemos también muchas necesidades y urgencias. Porque, bueno, están a la vista que ahí todavía tenemos distritos que todavía no le damos soluciones a necesidades básicas. Bueno, en un año es muy difícil llegar con las soluciones a todos los sectores, evidentemente. No, no. Por más que se quiera. Se quiere, pero no se puede. Claro, claro. A veces los resultados no son los que uno espera porque propone todo lo mejor para que todo el proceso sea de la mejor manera. Uno no puede esperar resultados diferentes cuando no puso todas las actitudes, todas las energías para que se dé determinados resultados. Hay imponderables, como este tema de la pandemia, que es una pandemia que nos atraviesa a todos. Y les ha sorprendido a todos los gobernantes de todos los ámbitos y de todos los países, de todo el mundo. Sí, bueno, esto fue, todos están adquiriendo experiencia y conocimientos porque no se tenía para nada la suficiente información. Bueno, ya están presentando más trabajos en congresos que son virtuales, están presentando todo el rigor científico de lo que es esta pandemia. Pero todavía falta mucho por aprender. Claro. Esta mañana justamente estuvo Carla Bisotti aquí. El gobernador se muestra confiado en la implementación de la vacuna, por lo menos de la rusa en particular, para los primeros meses del año, enero, febrero, para que llegue principalmente a los sectores de riesgo. Bueno, de alguna manera se observa con mayor, con cautela siempre, pero con mayor definición esta primera etapa. Claro. Ayer fue un día importantísimo para toda la humanidad. Se colocó la primera dosis en Inglaterra, pero ya se venía en Rusia colocando. Y es la que se va a implementar acá porque es la que más se adapta por la logística, de distribución, no necesita esos super freezers que se necesita, no son liofilizadas, porque si fuese liofilizada donde la enfermera la prepara, sería mucho más fácil. Pero, bueno, yo creo que tenemos que alentar a la población. Si bien es voluntaria, se tiene que vacunar. Las vacunas son una herramienta esencial para la salud pública. El Intendente de San Martín seguramente al iniciar su trabajo tiene que armar en principio su grupo de colaboradores. Algunos, Raúl Rufail los tomó de la gestión anterior, otros se incorporaron, como no podía ser de otra manera. El grupo de trabajo, de alguna manera, alcanzó los resultados a esta altura, un año de la gestión en el departamento de San Martín. Las expectativas son muy dinámicas. Uno va tomando siempre, en base al diagnóstico que uno hace a un año, pero una vez que uno está instalado en la gestión, en un cargo ejecutivo, uno se da cuenta que no puede proyectar al año en este país, porque tiene muchas variables. Es un año, como digo siempre, muy crítico, donde hay momentos muy acuciantes y uno tiene que ir cambiando sobre la marcha según las prioridades, según las necesidades. Pero sí, yo creo que se cubrió la expectativa en su gran mayoría. Hay áreas que todavía nos faltan. Como les dije, yo quería ser el Intendente de los distritos, y a veces no alcanzamos a cubrir todo lo que se necesita para nuestro principal distrito, que es Palmira, como el tema de asfalto, el tema de agua, pero entre poco tiempo lo vamos a lograr. Creemos que los distritos han sido muy postergados y se ha utilizado mucho la declamación preelectoral. Quien les habla recorro mucho los distritos, recorro mucho los barrios periféricos, y me van a ver, o en el auto, o en la bicicleta, o caminando, y siempre estoy. Soy un poquito inquieto en ese sentido, pero creo que, como todas las cosas, el ojo del amo engorda al ganado. Claro. Hay una situación que se dio al comienzo de esta gestión. Después de 16 años de haber gobernado el justicialismo aquí, indudablemente, lo que se pensaba, por lo menos en algunos ámbitos, donde uno analiza permanentemente qué ocurrirá con la nueva gestión, se pensaba que, por lo menos en el aspecto de lo que significaba el apoyo del gobierno provincial, se iba a dar, se iba a concretar. Es decir, que se iniciaba la nueva gestión, Suárez en la provincia como gobernador, con un socio directo, que era Mario Aved, él trabajó mucho para que, justamente, la Intendencia de San Martín cambiara de color político, de orientación política. Y, de alguna forma, por la buena relación con Suárez, por un lado, y, además, con la vinculación con Mario Aved, se iba a encontrar ese apoyo esencial en el inicio de una gestión diferente como esta. También lo esperábamos todos. Ustedes saben muy bien que, a nivel nacional, tuve dos negativas de adelanto del Tesoro Nacional, pero como dos elementos que yo siempre lo he tenido como premisa de no practicarlo, que uno la mediocridad y la otra la victimización, me parece que los dejé de lado y seguí hacia adelante. Pero, si bien no tuve ese apoyo que yo esperaba del gobierno provincial, porque es el gobernador de todos y es el vicegobernador de todos los mendocinos, pero hay que ser real, hay que ser franco. Yo también quería, al principio, a ver, nosotros ganamos el 1 de septiembre del año pasado las elecciones, a nivel departamental, porque la adelantaron. Ustedes saben muy bien que acá vinieron los candidatos de presidente y vicepresidente para apoyar a la gestión anterior y con toda una actitud muy lícita y muy justa. Pero para nosotros se nos fue todo cuesta arriba, porque había que caminar lugares que eran realmente difíciles, veníamos con un mal momento macroeconómico nacional y no hay que negarlo, pero yo no tenía problema de caminar por las calles, como siempre decía por el presidente de aquel entonces, lo que me llamaba poderosamente la atención aquel partido político que declamaba la justicia social, que bajaban en un avión privado y se dirigían al centro de convenciones en un auto blindado, daban una conferencia a presentar un libro, hipocresía total, y se iban de nuevo al avión, al aeroclub, y se subían. No, yo no tenía problema y lo he caminado. Y Mario Abed lo caminó muchísimo y fue muy bueno su aporte que ha hecho. Pero claro, uno cuando ya llega a un ejecutivo como vicegobernador o gobernador, pasa a ser el gobernador y el vicegobernador de todos. Pero haciendo un buen ordenamiento administrativo como se ha hecho, financiero de nuestros recursos, optimizando toda clase de recursos, principalmente recursos humanos, creo que hemos pasado un año no del todo mal, porque de alguna manera se han ido acomodando las cuentas, se están pagando los proveedores, se están haciendo algunas obras, no son las obras faraónicas que dijimos que íbamos a hacer, porque no tenemos los fondos y sabíamos que no íbamos a tocar con ese tema económico. Pero siempre con una actitud también tengo que rescatar solidaria, con una actitud responsable de la oposición local. Los sanmartinianos han dado una muestra clara de una adultez democrática, tanto los concejales como los dirigentes de la oposición actual, siempre con una actitud de colaboración. Y eso tengo que rescatar tanto de todo el justicialismo y de la gestión anterior, que han tenido siempre una colaboración generosa, especialmente cuando tuvimos la tarifaria el año pasado, el presupuesto, el tema de la pandemia, que participaron también, y el intendente anterior también se puso a disposición. Y eso es lo bueno, los sanmartinianos, que hemos demostrado tener una actitud diferente al resto de las provincias, donde han colaborado muchísimo y en eso tengo que rescatar. Y también te quería decir que nosotros fue el primero de septiembre que ganamos y el 28 de septiembre se hizo las elecciones provinciales, donde ganó la fórmula de nuestro gobernador, de Suárez y de Mario Abed. Y se hizo el primero de septiembre, me esperaban hasta con alfombras rojas en el comité cuando ganamos. Yo quería festejar acá, no pude porque tenía que ir allá. Y ahí me di cuenta que tenía que apoyarme con la gente de acá, de San Martín, porque fue el 28 de septiembre que ganaron ellos, y estuve más de 25 minutos esperando que me dejen pasar al hotel donde se hacían los festejos. Y yo digo, caramba, acá pasa algo. El comité el primero de septiembre, la alfombra roja, y después tuve que hacer la cola, si no es por un invitado que vos tuviste acá en tu programa, que fue un buen programa, Martín Lustó, que nos reconoció y nos hizo pasar. Entonces, yo me apoyo mucho con la gente de acá, de San Martín. No me interesa de qué partido político. Yo creo que tiene que pasar por las verdaderas causas que tenemos. Ya no es el límite del partido político. Ya no es el límite del partido político que te va a enlatar, encajonar en una línea. Creo que, a ver, qué causa defendemos, qué causa defendemos con los más deposeídos, qué practicamos si nos ganamos la empatía de aquellos que menos tienen. Por un año muy difícil, pero más difícil, aquellos que no tienen. Aquellos que no tienen. Y no distraernos en cosas de si nos va a ayudar el gobierno nacional o el gobierno provincial. Empezar a pensar puertas adentro. Por eso, con los intendentes del Este, nos hemos juntado y no interesa el color político, porque son cinco los departamentos y tenemos las mismas ganas de que todo el Este vuelva a resurgir. No solamente el Valle de Uco en el tema de turismo, entonces estamos trabajando articulado, en forma integral. Y sí, tengo que decir la verdad, más acercamiento tengo con el intendente de Rivadavia y de Junín, también por la cercanía geográfica. Pero en los temas importantes, nos hemos juntado los cinco intendentes y hemos entendido que las causas que nos unen son las más que nos diferencian, que nos separan. Raúl, hay una situación que uno se plantea al inicio de la gestión y ya a un año transcurrida, puede llegar a una conclusión. Si realmente pensabas al principio que iba a ser difícil, compleja, en un departamento de las dimensiones de San Martín y, bueno, ¿cuáles son las conclusiones de eso? Yo, sinceramente, el diagnóstico pre-asunción, para decirle así, más o menos teníamos una idea porque habíamos caminado todo el departamento y habíamos caminado todo, todo. Y sí, pero no esperábamos esta crisis económica, sanitaria y social, porque va cambiando el humor de la gente. Hay un corto plazismo en cuanto a la tolerancia a la gente. La gente nos dice, bueno, este partido político no ha accedido hace 32 años. ¿Querés soluciones? Y es lícito, es lícito que lo empiece a solicitar. Yo creo que es una nueva realidad donde nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, para bien o para mal, porque tampoco es bueno que veíamos gente joven a las 4, 5 de la mañana, transitando, con un estado de ebriedad y cometiendo errores que no le hace bien a la comunidad en general. No puedo decir que eran ilícitos, pero sí, errores. Y esto tenemos que aprender todos los argentinos, que las cosas simples, cosas que extrañábamos, que nos hizo cambiar de humor, eran las cosas que realmente valen la pena luchar por esas cosas. De todas maneras, la realidad indica que el momento es muy difícil por el aumento del delito que se da a nivel nacional, a nivel local, de la provincia. Y con la virulencia que están teniendo los delitos. Exactamente. Yo he ido ya dos veces al Ministerio de Seguridad y he hecho los reclamos, los reclamos que fui escuchado y fui asesorado por los fiscales y los jueces de acá. Yo no entiendo todavía por qué no está la fiscalía en Palmira instalada la parte penal. Sí, ahora tenemos una jueza de paz, pero nos hace falta una fiscalía porque ya Palmira es una ciudad muy grande, tiene 40.000 vecinos. No me gusta hablar de habitantes porque los habitantes habitan, no tienen derecho ni obligaciones. Palmira merece tener la fiscalía como también merece la sucursal del Banco Nación como la entidad crediticia que tiene que tener la ciudad. Porque si uno se pone a ver, a ver, Palmira no tiene el hospital, Palmira no tiene el Banco Nación, no tiene los talleres del ferrocarril que estamos luchando muchísimo. Palmira está ubicado en un lugar estratégico al punto de vista logístico. Entonces tenemos que aprovechar, y en eso sí tuve mucho apoyo del gobierno provincial, en el tema del PASIP. Ustedes saben muy bien que 22 años, muchas gestiones trabajaron ahí. Y eso es lo que tengo que poner en valor, que el intendente anterior también trabajó y el gobernador también trabajó, Pérez, después fue Alfredo Cornejo. Y eso es lo que tenemos que pensar los argentinos. Pero uno se va a Godí Cruz y ve el parque de Godí Cruz con 5 años, ese empuje, ese polo tecnológico de innovación, que ahora se habla tanto todo lo que es el tema de la economía del conocimiento. Y da gusto entrar, Daniel, te lo juro, yo lo conocía. Y la parte de innovación, toda gente jóvenes que están cursando... Bueno, es otra característica también. Lo vamos a hacer acá, porque lo vamos a hacer acá, en el PASIP, lo que tenemos que desarrollar, no solamente el parque industrial, sino el recurso humano, donde esté el Estado como iniciador, aquel que da el empujoncito, después la parte privada, las empresas, y después las facultades, las universidades, para que estén las tres patas que hace falta. Y también la gente que ha trabajado, como la Cámara de Comercio, que trabajó muchísimo. Y el municipio también de la gestión anterior estuvo muchos años manteniendo... Bueno, formó parte justamente de la administración neta. Tenemos acción en la administración. Cosa que va a ocurrir en el futuro. Sí, porque usted sabe muy bien que los empresarios se sintieron un poco excepcionados, porque ellos compraron de buena fe y lo único que se le aportó fueron cuatro estacas, sin el aval notarial de tener su escritura. Fue un proceso largo, porque se debía realizar la construcción ahí, por parte de irrigación, que tendría que haber tomado la decisión en su momento. Ahí nos pintan cómo somos los argentinos entre nosotros. Claro, demora un montón de tiempo, y justamente por intereses en algunas oportunidades, mezquinos de un sector y del otro, para que no se concrete una obra que no era tan importante como para llegar a la escrituración de los terrenos. Y bueno, esas trabas administrativas que nos caracterizan a los argentinos, que en vez de facilitarnos y potenciarnos entre nosotros, nos ponemos palos en la rueda. Y decían, no, porque la gestión era de un partido político y la gestión departamental provincial no coincide. No, yo también he tenido los mismos problemas. Quizás en la parte terminal se facilitó, pero también he tenido mis tragos amargos. Pero tengo que reconocer la gestión del fondo, tengo que reconocer... El propio Jiménez, siempre recordamos golpear la mesa con sus propios compañeros de gestión a nivel provincial, en muchas ocasiones, porque no llegaban a las soluciones. No llegaban a las soluciones. Más allá de los partidos políticos. Hay que ser resolutivos. Bueno, yo vengo de la medicina y de la cirugía, y uno tiene que ser bien práctico, porque si no, se nos va el paciente. Entonces, este paciente, que es la Argentina, está en terapia intensiva, yo voy a recordar siempre las palabras del maestro de la cirugía, Ricardo Finoquieto, que decía las facultades y las experiencias y habilidades individuales, en cuanto a conocimiento, suman, pero cuando se trabaja en equipo, esas facultades, esas habilidades se multiplican. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los argentinos. Yo creo que acá en San Martín hemos dado muestras claras de no mirar hacia atrás, siempre echándole la culpa a otro, que me llama poderosamente la atención, que el señor presidente, en su primer año, toda la culpa era de la gestión de esos cuatro años. Y no es así. Esto venimos, los argentinos, hace muchos años, de cadencia económica, política, social. ¿O acaso la misma calidad de político era la que había 30 años atrás que la de ahora? No. No. Y teníamos el mismo norte cuando Raúl Alfonsín decía que la educación nivela en los años 80. Y es verdad que nivelaba, pero en ese escenario. Ahora ya no nivela, no es suficiente con educación. A ver, las condiciones y las oportunidades en la partida tienen que ser más o menos equitativas. Equitativas, no digo igualitarias, pero equitativas. Empezar a trabajar en una vivienda social, en seguridad, en salud, en educación, para que más o menos podamos llegar en la llegada en las mismas condiciones o objetivos. Quizás no es lo mismo, tuvimos hace poco una visita acá de un joven innovador, emprendedor, que trabajó mucho sobre las plataformas, Mateo Salvato, y él reconoció que no es lo mismo aquel que sale de un hogar donde sus padres son profesionales, donde tiene todas las condiciones, con todas las oportunidades, que aquel que no las tiene. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar los argentinos. En el capital humano, en el recurso, en la inteligencia, en el desarrollo tecnológico de la juventud. Ese va a ser lo que no va a ser un país diferente con respecto a otro. Ese va a ser el principal capital. Entonces, démosle las condiciones de un municipio, de una provincia, para que esa personita que se empiece a desarrollar en cuanto a lo humano, lo social, lo económico, lo profesional, tenga lo mínimo de oportunidades. Si no, vamos a ser un país pobre. Raúl, ¿qué se puede avizorar para el 2021? ¿Qué tiene que pensar el vecino de San Martín, que en este momento está observando el programa y está escuchando y viendo a su intendente? Que va a tener un municipio presente, que es un municipio que se va a involucrar en temas que antes, en décadas atrás, no veíamos a un municipio que no se dedicase nada más, se dedicaba a la limpieza, al barrido, al alumbrado. Y ahora cambian los escenarios y el municipio se tiene que involucrar en cultura, en educación, en seguridad, en producción, en la parte ecológica, porque es necesario. ¿No vamos a avizorar a un municipio que esté presente en las necesidades básicas? A ver, nosotros ahora, ante la inquietud de los vecinos en el tema de la seguridad, vemos que muchos barrios han sido, antes que eran seguros, y ahora no, como dijiste al principio, han aumentado el índice de delito. Y bueno, meses anteriores, cuando yo fui al Ministerio de Seguridad, me dijeron, no, pero ha bajado. Claro, si la pandemia ni los delincuentes salían. No, no seamos realistas. Entonces, el municipio se va a involucrar en el tema de las alarmas comunitarias, se va a involucrar en la adquisición de móviles para preventores, en los horarios, no en las 24 horas, en el monitoreo, se va a involucrar en las casillas, en la adquisición de casillas de seguridad, pero no vamos a poner recursos humanos. Eso es las uniones vecinales, se tienen que poner de acuerdo, no tenemos los fondos. Ya las casillas de seguridad, que son atérmicas, es un elemento caro, pero tenemos que redireccionar temas que antes no era injerencia al municipio. Pero, si bien no hay injerencia, hay incumbencia de la agenda del vecino común, el tema de seguridad, el tema de salud, el tema educativo, está presente. ¿Qué va a pasar con las fotomultas, por ejemplo? Bueno, las fotomultas, ustedes saben muy bien que nosotros nos opusimos a la actitud picaresca de esa reducción brusca, intempestiva del accidente, o sea, la cinemática del accidente, porque venían a 120 y tenían que bajar a 60. Nosotros no, vamos, que sea 110 y de eso no me voy a mover. Máxima 110. Ahora, si me pasa a 180 o a 160, no solamente te vamos a hacer la multa, te lo vamos a retener al vehículo, porque sos un... realmente. Entonces, nos vamos a involucrar también en el tema de la limpieza, de lo que se puede hacer con lo poco que tenemos, al máximo. Con el tema del alumbrado, 816 lámparas LED van a ser colocadas, queremos las cámaras, las entradas y salidas. Este de Junín tiene un nuevo proyecto de refacción, de reutilización de las viejas. Para Junín tiene sus características, mire, si hay algo que lo caracterizó los años de administración, no solamente de Mario Bet, sino también de la anterior gestión, no fue ni el Junín limpio, ni empujante. ¿Sabes lo que fue de Junín? El cambio de mentalidad de los vecinos de Junín. Esa mentalidad de superarse, esa mentalidad de ser ecologística, de tener que ser un municipio sustentable, y eso es lo que tenemos que lograr acá. Tenemos diferentes características. Este es un municipio muy grande, pero también es muy productivo. Pero trabajar mucho en la parte de la ecología, en el tratamiento de la basura, ¿por qué es necesario? Es necesario porque es lo del futuro, como fue años atrás, lo informático es lo que se viene ahora, como dije, la economía del conocimiento, la innovación, todo lo que sean los emprendedores, pero también el tema ecológico. Pero hay una situación que es la vitivinicultura, que no depende principalmente del departamento, ni de la gestión municipal, que sí depende de otras medidas y de otros ámbitos, como la provincia y también la nación, que de alguna forma el municipio no puede intervenir de manera directa, pero lo afecta, porque es la primera movilización que se produce en el aspecto económico. Absoluta y completamente de acuerdo. Yo creo que el municipio tiene escasas herramientas para cambiar las variables macroeconómicas nacionales. Escasas, no las tiene el propio gobernador, se imagina para un intendente. Pero tiene que darle todas las condiciones propicias, por ejemplo, en los cordones productivos. Ustedes saben muy bien que estamos tratando de manejar, junto con vialidad provincial, todo lo que sean los cordones productivos en los distritos. Estamos ahora trabajando en la calle Rover, después va a ser la calle Bior, que es la que queremos trabajar, porque son la parte de cordones productivos que es necesario, como el carril San Pedro. Todo lo que sea cordón productivo va a ser prioritario. Y eso les informa a todos los empresarios que quieran tener un proyecto, va a tener un municipio que le va a tratar en lo posible de la limpieza, la iluminación, pero sobre todo en el camino, porque los productos tienen que salir de la mejor manera, de la forma más óptima, para que llegue a exportarse. No puede ir una lata toda abollada o un vino con la etiqueta corrida por los pozos o los baches. Y en eso tenemos que trabajar mucho como el PASIP. Es un norte que no hemos propuesto el PASIP, pero no solamente para el desarrollo industrial, el parque de servicio, sino para el desarrollo tecnológico de nuestra juventud. A eso tenemos que apuntar. Vuelvo a repetir, los países en este siglo van a ser más ricos o menos ricos según el desarrollo humano que tenga cada uno. El desarrollo profesional, social, económico, porque ahí está el capital. Se acerca un nuevo aniversario de la creación del Departamento de General San Martín. De alguna manera coincide, por ser el mismo mes con el primer año de gobierno. Bueno, para finalizar, el mensaje al vecino justamente por estas dos circunstancias y en función de lo que puede venir para el 2021. Primero que nada, mi agradecimiento y reconocimiento a todos los ciudadanos de San Martín por este año. No solamente porque depositaron la confianza y depositaron esperanza en nuestro equipo de gestión, sino también el comportamiento que tuvieron en aquellos primeros meses cuando yo decía no, no se apuren todavía, que el problema va a venir en septiembre, octubre, porque es el ritmo de la pandemia. Y nos criticaban que San Martín no era una ciudad segura porque yo quería abrir todo y quería hacer trabajar a todos. Porque yo sabía, soy médico, les vuelvo a repetir, como les voy a decir que con la vacuna no vamos a terminar de solucionar todo y tenemos que tener mucho cuidado, seguir teniendo las precauciones, pero los primeros días de marzo puede volver de nuevo a tener complicación. Los últimos días de febrero, los primeros días de marzo. Quiero decirles sin un falso optimismo, porque no hay que llevar mensajes de falso optimismo, que tenemos la misma energía, la misma actitud y no vengo a paralogizar con ningún mensaje que no sea el más acorde a este momento que estamos viviendo. Va a ser un año difícil en cuanto a lo económico, pero por eso mismo tenemos que redoblar, esforzarnos más si queremos tener un San Martín ordenado, un San Martín productivo y seguir apostando en los sanmartinianos, mirarnos entre nosotros y apoyarnos entre nosotros. Con los vecinos de los departamentos del Este, porque la única manera de trabajar es en forma conjunta, en equipo, con una responsabilidad colectiva, con un compromiso solidario y sobre todo con la empatía que menos tiene. Pero le quiero resaltar que la única herramienta que nos va a dar como una alternativa es el PASIP. Y a eso vamos a apuntar y vamos a apoyar todas nuestras energías y todas nuestras buenas intenciones. Muchas gracias, Intendente, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y quiero saludar a todos los vecinos del departamento, a todos los vecinos de los departamentos del Este, que tenemos que apostar en esta región del Este entre todos. No ponernos límites geográficos de un partido político, un color político. Gracias. Gracias. Gracias.